Kili, la verdad que es un proyecto que, como dijiste, ya tiene un tiempo en el mercado paraguayo. Anteriormente estábamos enfocados en creación de formatos para internet, videos rápidos, cortos, a través de las redes sociales y de nuestra página web, que ya existe hace un tiempo. Pero bueno, este año teníamos la intención justamente de lanzar la página ya en formato plataforma, en formato streaming, el Netflix paraguayo, como le dice a la gente, para que se entienda rápidamente lo que es. Y bueno, la pandemia llegó, nos obligó a nosotros a apretar el acelerador. Y bueno, ya hace dos meses estamos ofreciendo el servicio de alquiler de películas online, películas cortos, documentales. Se vienen también una serie súper interesante a estrenar. Estamos innovando también porque abrimos las puertas a lo que son los shows y espectáculos. Tenemos teatro online como Candibar, tenemos shows de stand-up ahora también recién estrenados como La Gran Estafa. Nuevas películas, nuevos estrenos como estamos viendo en pantalla. Orsay, una película para toda la familia, La Chiperita. Truenos, una película de acción. Paraguay, do Ibananda, un documental así súper intenso. Así que nada, estamos contentos con la plataforma, contentos con los usuarios. La gente está teniendo muy buena recepción y nada, solo invitarles a seguir viendo, a entrar a nuestra página web, ¿verdad? www.killy.video y todas las semanas estamos teniendo nuevos estrenos, Dalis. Joaquín, ahora con respecto, bienvenido por supuesto a Ansi Estados. Y me gustaría que nos cuentes un poco cómo es el funcionamiento de esto. Porque se puede ver ahí abajito el precio que tiene cada película. Es decir, no es una suscripción que uno hace mensual como Netflix, sino uno puede ingresar a la web y buscar el contenido de interés. Y así como antes nos íbamos al DVD Club o al Videoclub, pagamos por un contenido. ¿Es así? ¿Y cuánto tiempo tenemos disponible ese contenido? Sí, así mismo. Bueno, hola Rubén, les saludo ya a todos oficialmente. Gracias por el espacio, gracias por el apoyo y por el interés, por sobre todo. Porque la verdad que le estamos poniendo mucha energía y muchas ganas a este proyecto. Proyecto 100% paraguayo que justamente busca aglomerar todo el contenido audiovisual existente de nuestro país. Desde cortometrajes, documentales, series, películas, todo lo que haya. Y así mismo como dijiste, ¿verdad? Actualmente el servicio es como irte a alquilar una película. Como antes lo hacíamos en los DVDs, hoy lo hacemos online. Desde cualquier pantalla y desde cualquier parte del mundo. Tenemos películas y contenidos audiovisuales que están habilitados para verse desde cualquier parte del mundo. Así que paraguayo viviendo en Paraguay, paraguayo viviendo afuera. O cualquier persona que tenga interés en entrar a la plataforma y explorar puede hacerlo. Tenemos diferentes precios, tenemos cortometrajes contenidos desde 4.000, 5.000, 7.000, 8.000, 10.000, 18.000 guaraníes. Y luego tenemos toda la gama de teatros que es de 35.000, 40.000 guaraníes que son shows de estreno exclusivos, ¿verdad? Y también hay que tener en cuenta que alquilado y viviendo estos contenidos nacionales, uno también está apoyando el arte y haciendo que los artistas, los comediantes, los cineastas puedan recuperar su inversión y seguir haciendo entretenimiento para todos, ¿verdad? Y bueno, te comento que una vez que vos alquilás cualquier contenido audiovisual, tenés hasta cuatro días para poder terminar. Así que es un buen tiempo también, es más del tiempo de lo normal, que realmente se ofrecen solamente dos días, ¿verdad? 48 horas, pero nosotros estamos ofreciendo el doble y bueno, eso para que la gente pueda ver y disfrutar realmente de todos los contenidos. Juanquín, felicitarte por este emprendimiento y obviamente todo el éxito. Consultarte acerca de cómo han sido esas conversaciones con los distintos productores de todos estos contenidos para que aparezcan en la plataforma y seguramente continúan otras negociaciones con los demás para que también sus contenidos aparezcan, ¿no? Sí, así mismo. Las conversaciones son diarias, son constantes, ¿verdad? Y es hablar uno a uno, es llamarles, contarles, explicarles del proyecto, que tengan confianza también en nuestra plataforma porque es una plataforma súper segura que la desarrollamos íntegramente con servidores propios. Tenemos unos servidores súper seguros que están luego en Estados Unidos, tenemos la misma tecnología que Netflix en seguridad, en derechos de autor, en protección de datos. Así que todos los productores pueden, con seguridad, enviarnos sus materiales y nosotros los subimos a la plataforma. Y nada, las conversaciones siguen, Rubén, ¿verdad? Esto es día a día, inclusive hace poco estrenamos nuestra primera película internacional que se llama Guatemala 1982, que es una película que hoy en día está para todo el continente. La película se está viendo de México, de Guatemala, de Ecuador, de Colombia, hasta Canadá, inclusive, ¿no? En España también está habilitada. Así que estamos muy contentos también porque de afuera ya están configurando una plataforma y ya nos están mirando en una plataforma latinoamericana, ¿verdad? Desde Paraguay para toda Latinoamérica. Así que eso también nos motiva mucho a seguir y se vienen muchos nuevos estrenos paraguayos, también contenido original. Estamos trabajando en coproducciones y, por sobre todo, mucho más contenido hispanohablante internacional que se viene. ¡Gracias! ¡Gracias!